Queridos seguidores, bienvenidos al vídeo de hoy que lo estoy grabando a las... Bueno, un poco tarde, son las 7 de la tarde, lo voy a colgar a las 9 y media y voy a grabarlo rápido y lo voy a editar y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad Biel? Biel también quiere participar, he pensado, llevo todo tiempo dándole vueltas a este vídeo porque os quiero enseñar cosas de la boda, pero claro, luego pensaba, bueno, luego no será sorpresa para los invitados No pasa nada, total, casi nada, no estoy haciendo sorpresa porque soy así, no me aguanto las cosas y os enseñaría hasta el vestido, pero vamos a guardar un poquito de misterio en la vida, ¿no? Os quiero enseñar todo lo que me han enviado y agradezco muchísimo Nosotros teníamos la boda hace dos años, por lo tanto ya lo teníamos todo cerrado, todo apagado y bueno, por suerte hemos podido trabajar en modo colaboración con algunas marcas para detallitos o cosas así Lo grande, 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 ya estaba todo apagado Es lo que hay, ¿me entiendes? A ver, si yo influencer antes, Nuria Bueno, total, bueno, hay una cosa que no, esto lo pagué yo hace dos años Que ahora ya no me gusta, es verdad, ya no me da la gana de comprar nada más Así que ahí se queda todo Vamos a enseñaros cosas Primero de todo, vamos a empezar con Tefins la Yuna Tefins la Yuna nos ha hecho mogollón de cosas para los invitados Que no os las voy a enseñar porque no me han llegado todavía Pero se hizo este porta anillos que por suerte va a ir atado Porque Biel tiene la maravillosa idea de... ¿Qué bolsamos de anéis, Biel? A ver, toma, ¿nos quieres hacer una demostración? ¿Cómo vas a llevar los anillos? ¡No! Ah, vale, no los tiris, eh Mi hermano es una mala influencia para mi hijo Gloria, la mayor Terita Nos enviaron también esto Para que yo decidiera lo que quisiera poner en la tarta Nosotros no hacemos tarta Vamos a hacer otra cosa que no les voy a contar, por supuesto Pero me encantan y por supuesto los voy a usar y los voy a enganchar en cualquier sitio que encuentre ahí en la boda Porque son ideales ¿Cuál os gusta más? ¿Este? ¿O este? ¿Este? ¿O este? ¿Quinta de grado de mes? ¿A qué? ¿O a qué? ¿A qué? ¿Este o este? Este ¿Este o este? Este ¿O este? ¿Este? Sí ¿O este? Este ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi mejor? ¿Este o este? Este Adjudicado Pondré los dos Vale Y claro, nos enseñó como muchas muestras de lo que ella hace Y nos envió Miren estos lápices como recuerdo en plan Llévatelo con el nombre de cada persona Pero al final no hemos escogido esto Vamos a hacer otra cosa Que no lo tengo y no os lo puedo enseñar Ya me sabe mal Pero bueno, me enseñó mil cosas Tipo hacer esto con los nombres de los invitados Por favor, podéis flipar con las maravillas Pone Nubia No sé si os lo estoy enseñando bien O saldrá al revés Bien, aquí pone Biel ¿Estaré grabando bien? No lo sé ¿Estaré muy lejos? No lo sé tampoco ¿Habré dado al play? ¿Qué es estas cartas de correos? Tengo tres burofax ¿Qué sabe nadie? ¿De qué? Decímoslas donde estaban mejor Por cierto, mirad que nos envió también No tiene nada que ver con la boda Pero es para colgar la correa de wifi ¡A que es mono! ¿Eres faltante de rop? Esto es de Tefins La Yuna, ¿vale? Amamos todo Y los detallitos para los invitados Que aún no me han llegado Que tienen que estar al caer Porque quedan 18 días para la boda ¡18 días para la boda! ¡Bien! Quedan 18 días para la boda ¿Están nervios? ¿Están nerviosos? ¿Sí? ¿Bailarás mucho? El otro día fuimos a ver la discoteca del sitio ¿A ti va a grabar la discoteca? Sí No, era muy fuerte Muy fuerte, sí Muy fuerte estaba, dice Nos enseñaron el sonido, las luces Bla, 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 bla ¿Y este? ¿Nos podemos ir ya? Por favor, gracias Una cosa que habíamos pensado La gente hace eso del libro De recuerdos, ¿no? De que firmas o te hagas una foto Bla, bla, bla Nosotros hace dos años Se nos ocurrió la maravillosa idea De comprar piezas de puzzle Y que la gente fuera haciendo el puzzle Entonces, comprar un boli O un raturador Y que la gente escribiera aquí Cuando nos llegó Pues pensamos Esto es muy pequeño La gente solo podrá poner Gracias por venir Te quiero O su nombre Entonces, la idea era que hicieran un puzzle Y poderlo enmarcar Pero No lo vamos a usar al final Porque nos ha parecido una mierda Después de dos años Nuestra idea Si hubiéramos encontrado Las piezas de puzzle Un poco más grandes Pues quizás sí Esto Lo compré hace dos años Ahora Me hubiera gustado mejor Unas espardeñas Que no sé cómo se llaman en castellano Para cuando vas a bailar Pero Oye Encontramos una oferta Barata No me acuerdo ni de dónde son Que son manoletinas Uy Estas ha ido del pack Y vienen así He podido las manoletinas Le doy mucha rabia Supongo porque yo nunca me he podido poner manoletinas Porque tengo el que es muy grande Y siempre quedaba como una barca No pasa nada Pues esto Entonces compramos varias tallas Calculando más o menos Las de esto que pongo Ah, te va con una funda ¿Qué mono esto? Mira O sea, con esto Te puedes pinchar Lo que haya en el suelo O sea Si se cae cristal Estás muerto Pero bueno Te salva Te puedes quitar los tacones Y tú te lo encuentran tranquilamente ¿Eh? Lo pondremos en algún sitio mono Que todavía no sabemos cuál Me quedan más mononas espardeñas Que es verdad Ni tan mal No estaremos en condiciones Para criticar A las 12 de la noche ¿Y quién me critique? Muerto Fuera de mi boda Fuera Haber venido en bambas Como yo Esto lo tenemos desde hace dos años Imagínate O sea Está lleno de polvo Vale No lo teníamos en mente Pero nos escribió Copy Pintor Y nos pareció Bonísimo Bonísimo Arnao Pero puedo contar Que no vamos a hacer entregas De regalos Algo para los Si no Nadie lo viene invitado ¿Ya? Entonces no sigo enseñando ¿Qué? Lo que no Vuelves todo Vale Entregas Haremos Las justas O ninguna No lo sé No lo sé Es sorpresa ¿Así está bien Arnao? ¿Qué ahora has dicho de par? Sí La verdad que La gente que venga a mi boda Ya lo va a saber todo La gente y todo gaba Y todo gaba Pero claro La gente que no viene Merece saber la verdad Si quieres Si quieres no digo Lo que hay de menú Hombre Eso estaría bien Es un lápiz que se planta Tú pensarás Sí, claro Pues es verdad Soy una boca Estío Ahora me siento mal Por grabar este vídeo Ya no hay marcha atrás Vale Os enseño esto Porque esto no es sorpresa Esto es de Wendings Que nos ha enviado también De sorpresa Este portanillos También súper mono Ahora tengo dilema Tenemos el de Tecintayuna Que es precioso Y el de Wendings Que es ideal también Nos ha regalado Los kits de baño Yo sé que esto no es sorpresa Al final En casi todas las bodas Hay kits de SOS Porque no tiene sorpresa Ya lo has dicho Oye, no Que no he dicho tantas sorpresas Sí que he dicho Tantas sorpresas Borro el vídeo ¿Qué? No ¿Quieres que enseñemos nuestro baile? Ah, no Que no bailamos Se me olvidaba Que no querías bailar En mi boda El kit SOS Para el baño de tías Tenemos ¿Por qué hoy? Tampax Tú no estabas invitada a la boda Con fresas No te abandona Desodorante Aromar melena Laca No dejes de bailar Tiritas Mañana Mañana como si nada Almas No dejes que el dolor Esto se lo ha enseñado Mi hermana Gloria No dejes que el dolor Te arruine la fiesta Para que te amoles Lima de uñas Salva slips Salva slips Feine Este Siempre hay un ruto Món de escocer Mira esto es buenísimo Paco Yo voy a pedir disculpas Con toda esta gente Que vea este video Y esté invitada a la boda Resiento No es una sorpresa ya Más Porque ya he decidido Contaroslo todo Gracias La verdad es que era un video de Youtube Te lo has dado cuenta Sí, pero oí al lado Delante de la cámara ¿Se está grabando? Eh, sí Llevas 14 minutos Contando nuestra goma Es corto barnau, eh Alcohólico No, en serio Me voy, ¿vale? Horquillas Adiós bien, mamás Gomas para el pelo ¿Qué? Me voy Vale, cariño Pásame lo muy bien Me voy a trabajar Ya lo sé Bien, cariño Estoy grabando Si no te importa Soy un joven ¿No vos veurao? No, no Mira bien Esto estará en tu baño Pastillas Para la cabeza Este es el de los hombres Bueno, que cada uno coja lo que quieras Si te metas en el baño Si te metas en el baño que quieras No, no, hagáis más romanas Que es mi boda ¿Qué? No te importa Córtate un poco, ¿no? La protagonista soy yo, no tú Tiritas Arca Ah, no Es espuma Desodorante Paco Ser Peine Alma Y gel hidroalcohólico Por cierto Todo está personalizado, eh NA Uno del siete del dos mil veintidós Por fin Parece que no llegaba nunca este día Parece que la voy a apretar Pero no Estoy muy contenta Conitos Con lavanda seca Confetti natural Es buenísimo, ¿no? Ya hay más cosas Pero no las quiero enseñar Porque ahora me has sentido mal Ahora me callo la boca Mira Ya está ¿Vos enseñar la teva roba de la boda? No, no, no Disculpa No me robes cosas Sí, estoy haciendo mal esto Vale ¿Puedes irte? No, estoy haciendo todo Mejor que te vayas Gracias Vete No, no, no Y creo que es mi coche No sé dónde está Ups Yo la quiero Dale Le quiero Le quiero mucho Y él a mí también Me gusta mucho Mi coche Me das un abrazo Me das un abrazo Me das un abrazo Unas converse Quizá le compro Otras converse Es que las converse Tienen fama de hacer daño ¿No? A mí siempre me han hecho Mucho daño las converse Quizá les compro Unas converse Unas converse Por si se tiene que cambiar Vale Para cuando baile Bien ¿Tú a qué hora te vas a ir De la boda? ¿Tú vas a bailar? No ¿Te vas a ir antes? No quiero ¿Tú te irás con tu abuela? No ¿Antes de bailar? ¿Para cuando sea la hora de bailar ¿Te vas a casa? No ¿Entonces vas a bailar conmigo? No quiero bailar ¿Bailaremos slow mo? Es que Es que Take a video Watches slow mo Es que muy fuerte No La puse en el fluyxeta ¿Vale? Que no Tope fuerte Hasta luego Queridos seguidores Hasta luego Queridos seguidores Estoy bien No te preocupes Bueno Hasta aquí mi video de hoy Es que es verdad Me ha hecho sentir mal un poco Arnau No quiero enseñar todo tampoco Lo he enseñado casi todo ya Solo falta el vestido Pero no lo voy a enseñar Bien No me saques más cosas No sé si no es Ah Vale Total Suscríbanse en mi canal Ya lo saben Todo lo que tienen que hacer Y seguidme en todas las redes que existan en el mundo Venga Muchas gracias Os he dado ideas Por si os casáis de repente mañana o algo No sé ¿No? Bueno Les quiero Hasta luego Adiós 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 Adiós